¡Buenos días amigos de EnFamilia! Me encuentro en la casa de Rocío Romo. ¿Quién es? Es una amiga televidente también que nos ha invitado para que hoy ustedes puedan aprender la receta del pan de yuca. ¿No es así Rocío? Te agradezco una vez más por haber aceptado la invitación. Hacer pan de yuca es algo tradicional en Cuenca y muy rico. Y para mí ha sido un privilegio que estés en mi casa para poderte enseñar a hacer el pan de yuca. ¿Cuáles son los ingredientes entonces que vamos a utilizar para hacer el pan de yuca y para que nuestros amigos allá en casa ya estén pendientes para anotar la receta? Los ingredientes son el almidón de yuca, queso, huevos, leche, royal y sal. Lista también para ayudar a Rocío también a hacer la masa y todo lo demás para que ustedes amigos televidentes tengan ya la receta y para que hagan también para su familia. Echamos dos huevos a una libra de almidón, le echamos una libra de queso o si prefieren quesillo pero siempre y cuando el quesillo sea maduro. Porque si no como es almidón después se deshace la masa. Igual le añadimos al resto de los ingredientes. Procedemos con la sal. Si es que el queso o el quesillo tiene sal le ponemos una pequeña cantidad y si no tiene nada le ponemos una cucharadita de sal. Royal igual una cucharadita pequeña de royal. Entonces ya cuando está todo esto comenzamos a mezclar todos los ingredientes. Después entonces de haber ya unido todos los ingredientes ¿qué es lo que hace? Cuando la masa ya está así entonces de ahí le vamos añadiendo poco a poco la leche. Más o menos ¿cuánto será de leche? Menos que un cuarto porque el almidón lo absorbe rápido todo y si es que se pasa de esa cantidad se hace agua la masa. Algunas personas utilizan la nata ¿está bien? Sí y con la nata también salen muy ricos los panes. Un sabor tal vez diferente que con la leche o es casi igual. Más cremosito. Haciéndoles unas pequeñas cantidades salen 50 pancitos. Pero si hacemos unos grandes salen de 40, sí 40 panes más o menos en esta cantidad. Ya cuando la masa esté así todo esté ya hecha una bolita o sea no quede nada en el bol. Entonces ahora sí ya está listo para realizar las bolitas y ponerlas en el horno. Entonces vamos acompáñenme. Entonces ahora Rocío ya va listo para el horno. Ya eso ya está listo para ir al horno. Preferible un horno pequeño para que así se concentre el calor y se hacen más rápido. 15, 20 minutos ya está. ¿Y el material en este caso donde se ponen los panes de yuca? Cualquier latita. ¿Tiene que la lata estar tal vez con algo o no? Con nada. No, porque como la masa es suave, si le pone mantequilla el pan se viene a resbalar. Ah ya. Entonces se unen y ahí sí sale una sola masa. Bueno y ya hemos terminado el pan de yuca. También nos vamos a servir con un rico cafecito. Y también tengo algunos amigos también que nos han acompañado. Amigos de producción que nos han ayudado también aquí para realizar este reportaje. Gracias a ti María José y a los compañeros de Unción que están aquí saboreando un rico pan de yuca con cafecito. Calú, nuestro camarógrafo de sed. ¿Qué tal el pancito de yuca? Pues buenazo, calientito. ¿Y con el cafecito? Claro, ahorita en esta lluvia al menos cae al pelo. También nuestro reportero de show nos ha acompañado también aquí en la producción. Hoy se enteró que veníamos con el pan de yuca y él dijo me voy. No podía parar esta oportunidad. Está buenísimo, buenísimo Rocío el pan de yuca. Rocío entonces contactos para que la gente pueda llamarle también para los que quieran servirse estos panes de yuca. Con mucho gusto. Desde el 0969811166. Quiero invitar a todas las personas que me están viendo. Hago estos ricos panes de yuca, cupcakes y muchas cosas más. Me gusta mucho el arte culinario. Listo amigos televidentes. Ahí está entonces el pan de yuca muy rico. Y el cafecito también que nos podemos servir con toda la familia. Muy fácil la receta. Ustedes pueden hacerla en casa también. Y si es que no, llamar también a Rocío para que les puedan dar estos ricos panes de yuca. Y muchas cosas más que ella hace. Muy deliciosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!